¿Qué es lo que se llama Leonardo Wexel Severo? Estamos con Leonardo Wexel Severo, él es periodista brasileño, asesor de la Central Única de Trabajadores y además observador internacional del Tribunal de Sentencias en Asunción, Paraguay. Él es autor de un libro que es Curuati, Carnicería para un Golpe, un trabajo que relata un suceso que ocurrió en Paraguay en junio de 2012 que fue la masacre de Curuati. Muchas gracias Leonardo por estar. Mucho gusto. Nos gustaría en principio que nos cuentes qué fue la masacre de Curuati. Bueno, en el 15 de junio de 2012 tuvimos la acción de 324 policías que iban a cumplir un orden de averiguación en un primer momento en contra de campesinos que estaban en lucha a 10 años por la reforma agraria de una tierra pública por 1.800 hectáreas que se ponía al lado de una propiedad de un tipo llamado Blas Riquelme que había ganado esas tierras maravidas del general Stroessner. Estaban en lucha y su determinación por la reforma agraria en el gobierno de Lugo que empezaba a caminar y gestionar para un aporte mayor para los agricultores incomodaba a los terratenientes. Paraguay tiene 7 millones de habitantes, 1.500.000 hambrientos, un tercio de la población desnutrida, 95% de la tierra está vinculada a la exportación y 2,5% de los terratenientes son dueños de 85% del total de tierra. Entonces, ¿qué ocurrió en Curugatá? Había una tentativa fuerte de esos latifundistas, de esos terratenientes, de aplastar el movimiento por la justicia social. Y enviaron a los policías ahí para hacer daño, dar un ejemplo, por así decir. Asustar. Asustar. Pero tenían gente involucrada, franco atiradores, que estaban lejos del hogar, que mataron a los dirigentes campesinos y también a los tipos que iban a negociar desde el punto de vista de la policía. O sea, la gente que iba a dialogar cayó, tumbó muerta con tiros en la cabeza y empezó una balacera. Eso, con una campaña fuerte de los grandes conglomerados de comunicación, hizo con que apenas una semana después, el 22 de junio, el gobierno Lugo se hiciera polvo. O sea, fue declarado el impeachment del presidente Fernando Lugo y Paraguay retrocedió. Entonces, ¿qué pasó en Curuguatán? Fue un crimen para garantizar un golpe de Estado para impedir un proceso de democracia, de soberanía, que estaba afectando los intereses de las zonas nacionales. Por ejemplo, Monsanto, que en el 22 de junio Lugo, Lugo ha tumbado, sufrió un impeachment, tenía ya programado una gran manifestación con tratores para liberar a un transgénico, a un algodón transgénico, que está liberado ahora. O sea, tenía afectado sus intereses desde el punto de vista del Ministerio de la Salud, desde el punto de vista de tener en la presidencia del Paraguay, no más alguien que era un espejo de sus intereses, pero un gobierno que con todas sus limitaciones empezaba a enfrentar. Entonces, lo que pasó en Paraguay, en Curuguatán, fue la apertura, la posibilidad para que ocurriera el golpe de Estado. Y lo paradójico es que no hay no hay condenados, digamos, no hay policías condenados, los únicos condenados son campesinos. Los únicos condenados son campesinos. Incluso, yo estaba en el juicio hace como un año, más o menos, que hubo la sentencia y los compañeros estaban presos a cuatro años. Entonces, de los doce, cuatro, la sentencia fue cuatro años de prisión. Para que el Estado no tuviera responsabilidad, los mandó de vuelta a la casa. Cuatro compañeras, mujeres, tienen seis años de prisión y están en prisión domiciliaria, pasando hambre, el Estado no garantiza nada, con mucha dificultad. Y los otros cuatro compañeros, particularmente, Rubén Villalba, que es el principal liderazgo, está con treinta y cinco años de prisión, la condena. Otro con veinte, dos con dieciocho. O sea, fue una forma del Estado paraguayo, de la oligarquía paraguaya, de la plutocracia paraguaya, de los grandes medios de comunicación que responden a estos intereses, hablarem con el pueblo paraguayo y decir, mira, quien lucha va a la cárcel. Y como hablaste, ningún policía fue juzgado, ningún policía. Todos los policías están como si fueran víctimas de una estructura completamente corporativa en favor de los terratenientes. Y en tu libro, vos informás, a partir de cerca de cincuenta entrevistas, ¿no? Sí. Que realizaste, que hubo desaparición de documentos y hubo incluso muertes dudosas de protagonistas claves, ¿no? del hecho. Sí, mira, hubo la acción de un helicóptero. Ese helicóptero desapareció en el filmar. Hubo la acción de un piloto del helicóptero. El piloto ha muerto antes de hablar para la justicia. Hubo la tortura en la captura de agricultores. Uno de ellos incluso llama a su familia, habla que tiene un tiro y eso, pero que aparece después muerto y no se averigúa, no se analiza, no se estudia la forma como fueron recutados esos compañeros. porque aparecen con tiros en la cabeza. Alguien que habló por teléfono. Entonces, el libro hace una averiguación también de la acción extranjera. Banderas norteamericanas en 2015 con gente que ha trabajado con la CIA en Colombia entrenando los escuadrones de la muerte. Entonces, en el libro, yo, a partir de ese estudio, hago la defensa de que hubo una intervención clara del punto de vista de los Estados Unidos para sabotear la democracia en Paraguay, para aplastar la soberanía de Paraguay. Porque, desde el punto de vista geopolítico, tiene una importancia clave, también energética, por la cuestión de Itaipú, que mantiene con Brasil. y en ese momento que tenemos de hacer una reavaliación de esos contratos, tener un gobierno sumiso a los intereses de los Estados Unidos puede jugar un punto clave del punto de vista de la desintegración regional. así también como con Argentina. Entonces, el libro es una denuncia, por eso, carnicería para un golpe, el pueblo paraguay en lucha en defensa de la democracia y de la soberanía. Y a partir de la asunción de Cartes, ¿en qué quedó ese conflicto por la tierra? Mira, el gobierno Lugo trabajaba con la perspectiva de cobrar a los sojeros particularmente. Porque hoy el Estado paraguayo es un Estado bastante presente en lo que dice respecto a la represión, a la muerte de campesinos, la prisión de campesinos, la persecución de luchadores sociales. Pero completamente ausente del punto de vista de la sociedad, de la educación, de la salud, de la vivienda. Los sojeros dejan de pagar al Estado paraguayo por año 500 millones de dólares que con el gobierno Lugo iban a tener de pagar. Al mismo tiempo, el Estado paraguayo deja de invertir 150 millones de dólares en créditos, en perspectiva de desarrollo de la pequeña agricultura. Entonces, ¿qué ocurre? tú tienes una gran perspectiva de desarrollo en el campo de Paraguay donde vive más o menos la mitad de la población, que no tiene cualquier perspectiva en ese escenario de dependencia de los latifundistas. de los latifundistas. Entonces, la gente se viene como mano de obra barata para las grandes ciudades, sus hijas tienen que prostituirse, no tiene perspectiva en el actual modelo, que es un modelo capitalista completamente dependiente. Entonces, el libro hace una convocación a la solidaridad internacional, por eso, incluso, la importancia de estarmos aquí en Argentina, el espacio que la CTA y la T nos han garantizado para ampliar y sumar voces en esa defensa de la verdad y de la justicia en Paraguay y sumarmos en defensa de una campaña internacional para garantizar el pleno derecho de esos trabajadores rurales y garantizar su libertad. Bueno, Leonardo, te agradezco muchísimo tu presencia en Canal Abierto. Sí, muchas gracias, hermano. Gracias. 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 Gracias.